nos estamos acercando a un momento demasiado importante en la economía estamos muy cerca de un cambio muy importante pero aquí es esto bueno eso es lo que se están refiriendo grandes personajes a nivel financiero grandes dios de imperios podríamos decir esta vez fue el señor jeff visos que ha venido a hablarnos de la situación que se puede estar desarrollando su opinión y el aviso a todas las personas bueno se lo hizo en un tweet que en un clip de él sí o de goldman sachs david solomon dice si las probabilidades en esta economía te dicen que cierres las escotillas a que se está refiriendo una posible recesión o es lo que podemos inferir a través de ese mensaje que está dando david solomon al mundo entero una gran chance que se desarrolle una recesión y que sea profunda no sea una recesión técnica estamos hablando de consecuencias bastante importantes y bueno en este momento él está pensando lo mismo están acordando no sólo él también el ceo de jp morgan chase por ejemplo grandes personalidades a nivel financiero están avisando sobre una situación muy importante esto pues obviamente debido a las consecuencias que ha traído la gran inflación y tenemos que hablar que ha traído esa gran inflación han sido políticas monetarias de mucha incentivación económica y eso ha hecho que estemos en esta situación en este momento es el último líder corporativo en advertir sobre el estado de la economía advirtiendo que probablemente se avecinan tiempos más difíciles bueno realmente tenemos que estar atentos porque ojo por ejemplo avisos como el el aviso que hizo y las más que hizo también james diamond el año pasado en diciembre fueron un indicador muy importante y quiero explicar de manera lógica el por qué ok y es porque ellos tienen el contacto directo con la situación de demanda en el mundo entero porque amazon es un imperio global entonces ellos tienen ese contacto y no están dentro de esta burbuja que de pronto algunos miembros de la reserva federal están analizando cierta data que tiene un retraso desde el sector privado desde ese sector productivo desde ese sector que tiene mucho contacto con la cadena de suministros con la demanda como estaba diciendo pues es mucho más sencillo y el contacto es mucho más directo con la realidad y es una recesión global a lo que se están refiriendo entonces no solamente es en eeuu no solamente esto está sucediendo allí china ha retrasado la entrega de los datos de el pib el día de ayer algo muy importante algo muy significativo y eso pues viene en ese contexto de esta semana del partido comunista chino una semana demasiado importante para para china como como territorio y que sucede que algunas personas algunos analistas dicen ahí la situación podría ser que están esos datos señalándonos algo malo y es por eso que han retrasado la publicación de esa data solomon que es el cio de goldman sachs o que habló después que su empresa publicará resultados de ganancias trimestrales que ojo estuvieron superando las estimaciones entonces no tenía que echarle la culpa a la economía del mal desempeño de su empresa sin embargo dijo que podría asesinarse una recesión mientras que la economía enfrenta una inflación persistentemente alta y una reserva federal que intenta bajar los precios a través de una serie de aumentos agresivos de las tasas de interés y ojo otra cosa que quiero avisar acá es que a los banqueros o los bancos y la acción de los bancos les tiene un mejor desarrollo tienen una mejor acción de precio tienen mejor reporte de ganancias porque porque los intereses o los tipos de interés son más altos generalmente esto va muy bien con las acciones de los bancos y eso es lo que hemos visto ok entonces no ha sido un cambio importante y no no es que les afecte en cuanto al balance general creo que hay que esperar que haya más volatilidad en el horizonte dijo solo ahora eso no significa con certeza que tengamos un escenario económico realmente difícil pero en la distribución de los resultados existe una buena posibilidad que tengamos una recesión en los estados unidos bueno y eso también han estado advirtiendo los miembros de la reserva federal que ya puede ser que venga dolor al mercado ya no hablan de un soft landing como tal sino las consecuencias de tener tenemos que enfrentar esas consecuencias de bajar la inflación de atacar esa inflación más bien aunque esperan evitar una recesión los formuladores de políticas estimaron en septiembre que el producto interno bruto crecería solo un 0.2 por ciento en 2022 y se recuperaría en 2023 pero solo a un 1.2 por ciento el pib se contrajo tanto en el primer como en el segundo trimestre de este año cumpliendo una definición común de recesión pero no declarada desde el punto de vista institucional porque tiene que cumplir con otros parámetros y otros banqueros han estado diciendo que no que les ha ido bastante bien que el consumidor está en buena forma que tienen unos buenos resultados por ejemplo el CEO de banco de américa está diciendo esto pero choca con esos comentarios de jp morgan chase de goldman sachs ahora también de el fundador de amazon jeff visos y bueno miren por ejemplo jamie diamond también había advertido sobre los problemas que se avecinan y dijo recientemente que la situación es muy muy grave y que los eeuu podría entrar en una recesión en los próximos seis meses otros modelos económicos por ejemplo como un modelo económico que maneja bloomberg ya en este momento están dando 100% señal de entrar a una recesión en 2023 100% un modelo económico de bloomberg entonces obviamente lo que estamos observando en este momento es un periodo de transición hacia una recesión si bien claro los efectos económicos ya están allí o el inicio esos efectos económicos ya están dentro de la economía tenemos que esperar por ejemplo una caída en los precios de los bienes inmuebles por supuesto es muy probable que suceda ya está sucediendo en algunos territorios de manera muchísimo más fuerte esa caída en otros territorios no todavía se ven esas consecuencias por ejemplo en europa no se ve esa consecuencia tan grave o con un efecto tan fuerte todavía pero tenemos que estar muy preparados tenemos que estar preparados por ejemplo a una situación similar que se pueda desarrollar en cuanto a los fondos de pensiones en los eeuu porque están avisando de una falta de líquides en ese sector de los bonos por ejemplo entonces claro hay que ir viendo paso a paso que sucede pero tener claro que así no se declara esa recesión porque tiene unas particularidades porque hay unas legalidades porque hay un proceso específico ya institucional y no ha llegado a tener esa segunda parte que tiene que ver con el mercado laboral que es algo que hay que notar no significa que no va a llegar no significa que los efectos económicos no se vean y no significa tampoco que la reserva federal va a girar y eso es algo que tenía que aclarar en este momento y pues poner sobre aviso no la situación por ejemplo de recesión en china es bastante probable que sea así claro sólo podemos hablar de probabilidades no de certezas porque no hacemos parte del gobierno chino no tenemos acceso privilegiado a información sólo podemos decir que puede ser una consecuencia de ese retraso de esa data del pib puede ser que no quieran mostrar esa data pues negativa que de desaceleración económica de menor crecimiento durante esta festividad tan importante dentro del calendario chino y del gobierno ok entonces es muy importante señalar que si esa noticia llega a entrar al mercado pues va a afectar que va a afectar en cualquier momento no sabemos cuánto tiempo puedan retrasar esto se supone que por ejemplo en la parte de china podrían simplemente retrasarlo hasta que se termine esta festividad en esta semana que es algo muy probable otra cosa que podría suceder es que la data del mercado laboral en los eeuu ya de pie para declarar una recesión algunos suponen que puede ser en 2023 porque todo esto tiene un lag del mercado laboral va a tener unas consecuencias o unos efectos específicos ese ajuste cuantitativo esos tipos de interés y va a venir con un retraso porque va a desarrollarse todo ese efecto entonces vamos a estar muy pendientes igual no olvides suscribirte al canal para recibir más información como esta más vídeos nos vemos en la próxima y no olvides también dejar tu like y suscribirte a la competencia de trading que estamos haciendo en de finanzas si aún no lo has hecho las condiciones en el vídeo en la descripción quedan solamente unas horas para suscribir hasta la próxima